Hace tiempo que te estoy mirando Cuando paso por donde tú vives Pero tú ni siquiera me escribes Ni contestas mis cartas de amor No sé si es que te crees orgullosa O me engaño aquí en mis pensamientos Yo no aguanto este amor que hace tiempo Llevo dentro de mi corazón ¿Dónde estás? Yo te busco día y noche No te encuentro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo te busco día y noche Cada día te quiero más y más Ay, 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 como sufro Hace tiempo que te estoy mirando Cuando paso por donde tú vives Pero tú ni siquiera me escribes Ni contestas mis cartas de amor No sé si es que te crees orgullosa O me engaño aquí en mis pensamientos Ya no aguanto este amor Ya no aguanto este amor Ya no aguanto este amor que hace tiempo Llevo dentro de mi corazón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo te busco día y noche No te encuentro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo te busco día y noche Cada día te quiero más y más ¡Ale, ay, ay!